María Corina Machado aparece para agradecer a todas las mujeres de España que se unen a lo que han estado enviando varios países, ya sea de Colombia, México. Están, por supuesto, apoyando a María Corina Machado. Ella ahora ha dado señales en su cuenta de redes y, por supuesto, todo el mundo sabe que María Corina Machado está bien. Pero qué estaría ella planificando si habla de que estuvo hablando o estuvo pregrabando básicamente un reportaje a medios de España en donde le habrían hecho varias preguntas, pero por seguridad no lo van a transmitir en vivo todavía porque María Corina Machado se enfrenta a alguna especie de persecuciones y, por supuesto, que todo el mundo está esperando que ella vaya a decir algo. Hemos visto que han estado ahora mismo cambiando todo tipo de declaraciones de María Corina Machado. Ya lo han desmentido y, por supuesto, que también lo que estamos viendo es que hay una represión ahora mismo en las redes para crear la percepción de que María Corina Machado hubiese engañado a la gente o simplemente están esparciendo algo de odio. Por supuesto que ahora mismo también se habla sobre la seguridad de Edmundo González Urrutia y también la de María Corina Machado. Ella había dicho que se va a estar dando un pronunciamiento de parte del régimen chavista y también por parte de la oposición y eso se había dicho que podría ser este fin de semana y ya estamos casi en este momento. La gente piensa que quizás María Corina Machado y Edmundo dirán los planes que tienen para que el que critica todo se sienta mejor. Señores, recuerden que estamos ahora mismo en lo que sería un juego de ajedrez en donde las piezas tienen que moverse en el momento indicado. Ya sabemos que se trata de que este régimen no tiene ningún tipo de apoyo internacional y esa es la gran ventaja que tienen María Corina Machado y Edmundo González Urrutia. Ya ella había dado una rueda de prensa digital con medios españoles y María Corina Machado allí aseguró que el fin de semana estaría dándose una declaración interesante con actores que hemos estado luchando frente al chavismo y con actores que vienen de allá del chavismo. Hay muchas noticias que crean un poco más de incertidumbre porque se dice incluso que le habrían presentado dos ofertas millonarias a Edmundo González Urrutia. Se teme señores que más adelante después de las declaraciones de María Corina Machado que podrían darse en los próximos minutos o en las próximas horas Diosdado Cabello podría imponer lo que sería un toque de queda, la suspensión de garantías constitucionales, todo esto que él viene siendo el ministro de justicia. Algo están perpetrando en este momento y parece que se están enfrentando dos facciones del chavismo. Lo que dijo María Corina Machado en Caracas parece que va calando dentro de la parte de los militares y parece que se estarían enfrentando entre ellos. Por supuesto que esto no lo vemos. ¿Por qué? Porque claro, quitaron la luz eléctrica, le echaron por ahí mismo la culpa a María Corina Machado. Cuando sabemos que no hay manera, nadie puede creer esto, pero sigue el discurso de odio que están haciéndole a través de diferentes bots que se manejan por parte del régimen. Todo es que María Corina Machado presa, María Corina Machado culpable del apagón. Todo eso para generar solamente un poco de odio. Es lo único que están haciendo ellas. Por supuesto, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia por ahora decidieron mantenerse callados. Ya está dando muestras María Corina Machado y como dijimos de ella, habría grabado una conferencia de prensa con medios españoles, pero no lo pueden todavía poner. Es decir, han tenido mucha precaución uno para que no sepan dónde está ella. Recordemos que ella no tiene ningún tipo de orden de detención y por supuesto el fiscal de Nicolás Maduro lo ha reiterado. No hay una orden de detención ahora mismo. Hay una investigación, pero a Edmundo González Urrutia supuestamente le mandarían una orden de detención. Supuestamente, según las leyes que ellos le aplican cuando les da la gana, veríamos que después del tercer citatorio que le dieron a Edmundo, podría ir una orden de por lo menos de conducción, una orden de conducción. Para eso tienen que saber dónde está Edmundo González Urrutia y María Corina Machado y anticipó de que él también se está moviendo a diferentes lugares para estar en resguardo. No están juntos para poder estar de alguna forma, de manera estratégica, separados en caso tal de que pudieran ir a detener uno a otro. En este momento no hay nada de eso, pero Diosdado Cabello sí está realizando más detenciones y siguen porque han estado realizando otras detenciones en este mismo momento. Lo que sí hemos visto, por supuesto, es que Tarek William Zapp no ha dicho nada y que bueno, hemos visto que Diosdado sí ha estado un poco activo en las redes con el mazo dando. Y bueno, se ha hablado que también habría un poco de falta eléctrica en algunas partes de Caracas porque habría también una tormenta en este momento. Así que lo que estamos viendo es que estaría María Corina Machado realizando un contraataque mediático. Luego de que todo el mundo estuviera preguntándole a María Corina Machado que qué es lo que se va a hacer, porque todo el mundo está esperando. Por supuesto, María Corina Machado dijo a todas las mujeres de todo el mundo nos une la determinación de luchar por una vida digna y justa. El amor por nuestra familia y el deseo de tenerlas unidas. María Corina Machado agradece a las mujeres españolas por este reconocimiento a la lucha de las mujeres. Por supuesto, todo el mundo se ha estado dando cuenta como María Corina Machado está haciendo repose de varias cosas. Esto, por supuesto, que nos da a entender que María Corina Machado no ha sido ni detenida ni nada de estas cosas. Pero se estaría viendo que ahora pusieron a libertad a un grupo de adolescentes que son menores de edad y esto lo tuvieron que hacer por fuerza, por obligación, luego de que todo el mundo estuviera hablando de esto. ¿Por qué? Porque, señores, esta es la misma razón por la cual Vladimir Putin tiene una orden de detención, por estar básicamente movilizando o deteniendo a menores de edad. Y eso es una agresión, eso es una falta de lesa humanidad y por eso que muy bien lo sabe Tarek William Zapp, quien no se ha atrevido a mantener esto. El fiscal de Nicolás Maduro sigue tratando de salvarse él, porque no lo hace tanto por ellos, pero sino que lo está haciendo por él. Él no quiere que lo vayan a acusar a él, por eso es que él está siempre atento. En otras ocasiones él ha dicho que el que diga que él tiene alguna detención injustificada, él se ha puesto a decir que está a punto de meterles una orden de detención a esas personas. ¿Por qué? Porque dice que eso está mal porque lo expone a lo que sería. Recordemos que él está aquí feliz de la vida diciendo que tiene siete años atendiendo con un programa que se llama Procuraduría o Fiscalía en tus barrios. Y él está como orgulloso de eso. Y por supuesto que Nicolás Maduro le podría quitar todo eso si él sigue lo que están haciendo el régimen, si sigue el juego. Por eso es que lo hemos visto que él juega más o menos hasta cierto momento. Pero bueno, esta es la información que tenemos. María Corina Machado ha aparecido básicamente a dar esto, pero estaríamos esperando en la tarde de hoy. Probablemente estaríamos esperando un poco más tarde, probablemente quizás en la noche, que ella dé esta nueva declaración porque tiene que dar una declaración internacional para que sepan realmente todo lo que está sucediendo ahora mismo. Así que bueno, luego de este bajón eléctrico en Caracas, la gente está nuevamente asustada. Y por supuesto que ahora mismo Venezuela, como siguen en una pelea con Panamá, porque en Panamá estaría Juan Carlos del Pino. En Panamá vino Manuel Rosales a hablar antes también. En Panamá se están haciendo muchas negociaciones. De hecho, habrían llegado hasta unas naves a Panamá. Y por eso que Venezuela extiende por un mes más la suspensión temporal de vuelos a Panamá, Dominicana y Perú. Así que esta es la información que tenemos hasta ahora. Todo esto es para evitar que exista también algún tipo de salida. Pero por supuesto, no puede salir nadie incluso desde el mismo aeropuerto, pero ellos para evitar prefieren que se les haga más difícil. Es decir, tendrían que hacer como del Pino, que se tuvo que ir hasta Cúcuta, de Cúcuta a Bogotá y de Bogotá directo a Panamá. Así que esto es ahora mismo Maduro sigue con esta cacería de opositores. Siguen cada vez más personas que han sido detenidas y que son casualmente de 20 Venezuela. Esto es parte de lo que está haciendo Diosdado Cabello. Y que por eso es que tenemos que ver una declaración en cualquier momento de María Corina Machado. Así sea pregrabada para evitar de que puedan saber su ubicación. Se cree que ella tiene algunas filmaciones en donde están hablando la misma gente del PSUV diciendo que ellos reconocen a Edmundo González Urrutia y parece que se está sumando cada vez más esa cantidad de chavistas y también del PSUV que estarían a favor de Edmundo González Urrutia tal como Diosdado Cabello lo había anticipado. Y por supuesto que lo que hace él es evitar todo esto. Ella ha estado actualizando sus redes y por supuesto que sigue estando de una manera sigilosa porque se requiere discreción en lo que ella está haciendo porque no solamente está dando una conferencia pregrabada internacional sino que también está tratando de hacer una conferencia en donde los chavistas un grupo de chavistas están a favor de Edmundo González Urrutia y esto se podría dar en las próximas horas y por supuesto que esto va a ir reforzando lo que todo el mundo sabe que Edmundo González Urrutia ganó de una manera bastante gigantesca hay muchísimos videos, cientos de videos que así lo dicen y en ninguno de esos videos se ve para nada que Nicolás Maduro haya ganado en ningún momento. Esto no lo pueden repetir, esto no lo pueden hacer, no lo pueden deshacer tampoco y como ha dicho María Corina Machado esto es indetenible. Díganos. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal. Gracias.